hola chulos yo soy Zagre que les traigo un nuevo video para el canal hoy día les quiero traer de que porque me ven asi con el gorrito de tosho no se que hora es de la noche son como las 22 y tanto de la noche mañana es navidad si y yo como cualquier persona bueno me voy a despertar como las 6 de la mañana ir abajo ir a ver los regalos y ahora no se me encuentra así voy a dar vuelta a la cámara para que vea mi día listo aquí ven que es de noche dejen abrir yo la ventana como ven yo estoy de noche ahí están los departamentos aquí está mi casa es que no me deja notar ahí pasa un auto si pueden ver ahí está todo oscuro hay estrellas solo es que no se ven si no me creen que era de noche listo bueno yo grabé ahí con las cosas yo estoy vendiendo pero ahora tengo eso ahí y aquí tengo bueno medio caos pero eso no lo veremos hay que ni hablar la cama de mi hermano la cama mía bueno bueno es que también ustedes no me han visto con cosas navideñas voy a estar con mi duende mi vainilla también les quiero comentar de que se acuerdan de tiffany el corazoncito de que una suscriptora me digirió me dijo de como quieres que como querías que o bien quería como yo lo coloco abajo como quieres que se llame ella me colocó el perrito de vainilla y el corazon tiffany un día se me desordenó todo porque mi hermana empezó a meter la caja a la casa bueno aquí se supone que tengo la casa de la tengo menos ordenada con la cosita y tenía todo el show que lo tenía ordenado tengo la poli todo eso un día mi hermana viene pescó mi la mano empezó a revolver todo después ordené ordené eso ordena acá de un problema no encontré el corazón no sé si se reventó este otro amiga me lo vodó eso es algo yo tengo mi vainilla modelo en mi bracito bueno sé que no hice el vídeo tan largo todo el show pero espero que le haya gustado el vídeo de hoy si eres nuevo no olvides suscribirte dejarte el like y no me acaben los comentarios bueno le mando un besazo a todos que pasen una feliz una feliz fiesta navideña y próximo año nuevo y como siempre me presenté presente al frente presente al frente y ahora pasamos visado futuro sin apuro estoy súper apura para navidades que mañana no sé qué podría pasar pero como saben yo pedirme bueno chavos y le mando un besazo a todos chiquititos no se descapistado si tiene un yeso etcétera yo los quiero igual porque todo y con un yeso en esta manito en ésta Porque ya no lo puedo Bueno, si lo puedo estirar Pero es que Una cosita Que estuve con mucho rato Con este brazo Con yeso Y bueno Se me acostumbró a estar así Pero ya me acostumbró yo Estar con esa cosita Bueno Chao Le mando un besazo a todos